Por varias horas, el tráfico quedó interrumpido en la 6ª y 7ª avenida de la Zona 1 de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, debido a que dentro de un vehículo fue localizada una persona sin vida. El automotor marca Toyota color gris con placas particulares 189 FPY se quedó en el estacionamiento de la Asociación de Taxis del Parque Central desde las primeras horas del día, por lo que los pilotos de taxis dieron aviso a la Policía Nacional Civil. Esta camioneta, según manifiestan los vecinos, desde las 6 de la mañana estaba estacionada en este lugar y ahorita que se verificó, los compañeros juntamente con los bomberos vieron que hay una persona en el interior de la camioneta que está fallecida. El fallecido fue identificado como Jairo Carreto López, de 42 años, originario del municipio de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos, con residencia en el departamento de Huehuetenango. Sí, efectivamente, el cadáver está en la parte de atrás, ahí sobre el piso de la camioneta, dentro de los sillones está, únicamente hemos logrado observar que hay unas pastillas, entonces se va a establecer ahorita con la presencia del Ministerio Público. Carreto López trabajó por 20 años como técnico laboratorista en el Hospital Nacional de Huehuetenango y el pasado 27 de octubre se graduó de ingeniero agrónomo en el Centro Universitario de Occidente con sede en Quetzaltenango. Las autoridades esperan tener colaboración de la municipalidad en brindar las imágenes de las cámaras de vigilancia que hay en el sector y poder determinar si la persona fallecida conducía el vehículo o fue abandonado intencionalmente en el lugar. La camionetilla se parqueó en un área de estacionamiento exclusivo de unidades de taxis, por lo que los elementos de la Policía Municipal de Tránsito le pusieron remisión, pensando que la persona se encontraba durmiendo dentro del automotor. El caso causó asombro en la población debido a que se registró en pleno centro del municipio y no es común que se den muertes por violencia o que sean encontrados en el interior de un carro. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.